Soy la perfecta, más rechizada, que en el futuro pasa la vida. Soy la verdad, la que fue querida, por el manejo que la murió. Soy el orgullo del barrio entero, de una F que es tu ilusión. Soy el griego, ya soy mi lombra, y hago mi hombre de corazón. Según el Cristo, abuso de la rama al guarderio, yo conocí tu sueño, le di mi corazón. Yo me quiera manejo y lo hice con locura, sufrí con su ventura, con santa devoción. Y ahora, aunque me va recurrente a trabajar, él sabe que lo quiero, con todo el corazón. Que yo soy toda su vida, que sufro en mi cariño, que muestra será el niño, otra vez me dejó. Por ser de ella, tengo un machito, al rabanero, después de la ciudad, se juega entero por esta vida. Por ser de ella, porque la sabe, no es el corazón. Pero si un día, si me ha caído en el mes, como hacen otros, con sus mujeres. Esta perca, otra que fría y canta, llora de sangre por su traición. En un municipio, de la rama al guarderio, lo conocí en un sueño, le di mi corazón. Supe que era mal, fue lo que hice con locura, sufrí con su ventura, con santa devoción. Y ahora, aunque me va recurrente a rabanero, él sabe que lo quiero, con todo el corazón. Que yo soy toda su vida, que sufro en mi cariño, y muestra será el niño, obra del bien. ¡Bravo!